buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales hoy es día 14 de agosto del 2023 es lunes vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy el resumen del resumen y un poquito más en 1645 en la ciudad de méxico nace carlos sigüenza y góngora quien llegará a ser escritor novelista polímata e historiador polímata quiere decir que domina varias ciencias quien ocupó numerosos puestos académicos y gubernamentales en la nueva españa también fue cosmógrafo y profesor de matemáticas en la academia mexicana una persona muy inteligente en 1770 nace en la ciudad de méxico mariano matamoros quien ingresará al sacerdocio primero y luego a la lucha insurgente donde ha de distinguirse como valiente caudillo de la independencia él y hermene gildo galeana serán considerados brazos fuertes de josé maría morelos y pavón en 1789 nace en valle del maíz san luis potosí miguel barragán militar que bajo las órdenes de iturbide entrará a la ciudad de méxico con el ejército trigarante en 1821 y después será defensor de veracruz contra los españoles en su último reducto san juan de ulúa en 1825 luego será presidente interino de la república de 1835 a 1836 en 1838 nace en lagos hoy de moreno jalisco el poeta josé rosas moreno considerado el mejor fabulista mexicano y poeta lírico cultivador de lo dramático con atinada preocupación artística poeta de la niñez por sus bellas rimas y fábulas y por su teatro infantil además fue diputado liberal al congreso nacional en varias ocasiones él muere el 13 de julio de 1883 y en la parte de abajo te dejo una liga para que vayas a leer su semblanza en 1867 restaurada la república al triunfo de los liberales contra los conservadores e imperialistas de maximiliano y restablecidos los poderes en la capital de la república desde el 15 de julio anterior el presidente juárez convoca el día de hoy a elecciones de poderes para encauzar la legalidad constitucional debido a que su periodo de ley había concluido desde el 30 de noviembre de 1865 en 1879 nace en saltillo coahuila vito alessio robles militar ingeniero político escritor historiador periodista diplomático y académico mexicano que participó en la revolución mexicana fue el secretario de la convención de aguascalientes el fallece el 11 de junio de 1957 en 1896 se lleva a cabo la primera exhibición pública de cine mudo en méxico en el entresuelo de la droguería plateros de la calle de plateros número 9 hoy la calle de madero la película es traída por dos agentes de los hermanos lumière apenas un año después de el desarrollo de este sistema y exposición en el propio parís en 1937 para resolver esa situación que no permitía el desarrollo del país el gobierno federal crea hoy la comisión federal de electricidad la cfe que tendría por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación transmisión y distribución de energía eléctrica basado en principios técnicos y económicos sin fines de lucro algo que ya no ocurre en la actualidad con la tal cfe que la tienen toda hundida a todo el mundo se roba la lana en 1957 nace el multipremiado actor mexicano alejandro tomasi él participa en más de 50 puestas en escena como la dama de negro y en 34 telenovelas entre ellas el hogar y yo robé y vianca vidal además de series como gritos de muerte y libertad en cine participa en por la libre y yo soy pepito entre otras 23 cintas en 2005 muere el pintor y muralista mexicano micandro puente uno de los creadores plásticos tamaulipecos más importantes de la actualidad dada su versatilidad y compromiso con las causas sociales parte de su obra se ubica en los edificios de la unidad habitacional tlatelolco en la ciudad de méxico él había nacido en 1955 en 2007 muere de un ataque al corazón el actor eduardo noriega él actúa en filmes de la época de oro del cine mexicano como en papelerito y esa asa él actúa en filmes de la época de oro del cine mexicano como el papelerito y azares para tu boda además de participar en algunos filmes en hollywood como honeymoon en méxico tycoon y furia en el paraíso él nace el 25 de septiembre de 1916 y en 2016 fallece el actor dramaturgo y director de teatro osme israel martínez mesa miembro de la organización teatral de la universidad veracruzana desde 1973 en 1974 estrena su obra la virgen loca uno de los grandes éxitos de la compañía titular del teatro de la uve nace el 29 de septiembre de 1949 en 2017 muere el escritor ensayista y periodista mexicano sergio gonzález rodríguez su obra aborda la temática de la violencia de méxico su obra aborda la temática de la violencia en méxico como los casos de los feminicidios en ciudad juárez chihuahua él nace el 6 de enero de 1950 en el ámbito internacional te mencionaremos las siguientes efemérides en 1910 nace el compositor francés y el chifer considerado el creador de la música concreta destaca también por la utilización formal de sonidos y de ruidos pregrabados él muere el 19 de agosto de 1995 en 1913 se inaugura en los ángeles california eeuu la conducción de agua más larga del mundo de más de 400 kilómetros de longitud en 1920 se da la inauguración de los séptimos juegos olímpicos en amberes tras un paréntesis de ocho años impuesto por la primera guerra mundial en 1956 muere en berlín el dramaturgo director teatral y poeta alemán berthold brentz cuyo acercamiento a los temas sociales y los experimentos revolucionarios ha influido enormemente en la creación y la producción teatral contemporánea él había nacido el 10 de febrero de 1898 en 1958 muere en parís el físico francés jean frédéric juliot curie hijo del reconocido matrimonio de científicos pierre y marie en 1935 recibe junto a su esposa irene el premio nobel de química por su descubrimiento de la radioactividad artificial él nace el 19 de marzo de 1900 en 2014 la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura la unesco declara a la capoeira una disciplina cultural afro brasileña que mezcla la danza las artes marciales y la música como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad muy interesante y hasta aquí nuestras efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy danos un me gusta a este vídeo suscríbete al canal dile que te avise de nuestras publicaciones ve a nuestro blog para que leas las efemérides completas ve a ver las semblanzas de feliz en la lectura